¿Qué es el bloqueo político que nos lleva a unas nuevas elecciones generales? Pedro Sánchez. Desde el primer momento, en abril, anunció que quería un gobierno en solitario, sin participación de ninguna otra fuerza política. Si a esto añadimos la intransigencia del resto de líderes políticos, pues tenemos un resultado, que es que los ciudadanos tenemos que ir a las urnas de nuevo el próximo mes de noviembre.